Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Ahora nuevamente nos encontramos acá, en el Estudio 440 Group y en Canal 50 para compartir con ustedes lo mejor de los artistas locales y regionales. En esta oportunidad nos visita un grupo de folclore de Colonia Marina, Mate de Luna. Teniendo toda la tierra, apenas soy un sendero. Teniendo toda la vida, soy un destello en el tiempo. Pensar que seré mañana es tanto de algún silbido. ¿Por qué yo tengo así? Mate de Luna, te hago una breve reseña. Los chicos empezaron hace cuatro años, yo no estaba en el grupo todavía. Y uno de los integrantes le puso ese nombre solamente por referencia a un cacique de una tribu catamarqueña, que era como el jefe de esa tribu, el cacique, que se llamaba Mate de Luna. De hecho tiene el nombre de una calle. ¿Qué referente musical tienen? Bueno, a mí me gusta mucho, en especial, y de paso hacemos el estilo de esa música, Horacio Baneas, de Santiago del Estero. ¿Y Carlos? Sí, tratamos de hacer ese estilo, como dice él, de Horacio Banea, de Orellana Luca. Nosotros en el repertorio, ahí hacemos algunos temas de los Guairas, y después otros temas del repertorio popular, que los hacen varios artistas. Pero tratamos de seguir el estilo, entre comillas, santiagueño, como dice el de Horacio Banea, de Orellana Luca, ese estilo. Santiago, te vuelvo a ver, porque encontré mi raíz, mi origen y mi lugar, de pronto me hacen feliz. Arrante al amanecer, te vuelvo a necesitar, al ver que mi corazón despierta en un sal y tras. Arrante al amanecer, serena tan nocturnal, que perfumo mi niñez, vidala con caja y luz. Arrante al amanecer, mi origen y mi lugar, es quichua de sol a sol, tengo larga y musical, prendida en mi corazón. Con mi guitarra y mi voz, te vuelvo a desentrañar, me ayuda la soledad, un largo peregrinar. De nuevo vuelvo a sentir, mi sangre color mistol, y el duende de guitarrear, fin que armen el corazón. Quisiera arrugar mi piel, con sol, sal y trenzal, camino en tiempo mejor. Cerca, ardor y quebrazal, mi origen y mi lugar, es quichua de sol a sol, tengo larga y musical, prendida en mi corazón. Grabamos un disco ya hace tres años, la experiencia fue muy buena, entrar en un estudio siempre sirve. Pero fue un poco raro en el momento en que nos tocó, era cuando el grupo hacía poco que estaba formado. Se hizo, no a las apuradas, pero prácticamente, lo hubiésemos querido hacer mejor. Nada más que se dio la posibilidad en ese tiempo, y entonces lo hicimos. La experiencia en el estudio fue buena, de hecho, vamos a volver a grabar. Dos corazones que se están mirando, que se están mirando. Dos ilusiones, se van enredando, se van enredando. Andan cantando, con una esperanza, con una esperanza, para comenzar a caminar, para madurar un sueño de amor. Por azul, azul, en cielo. Veo ya en tu mirada. Veo ya en tu mirada. Luz de mis cielos, calor que me abraza Vos desde adentro, que me va diciendo, que me va diciendo Luz de mis cielos, luz en tu mirada, luz en tu mirada Para comenzar a caminar, para madurar Un sueño de amor azul en el cielo En tu mirada, en tu mirada Cuéntenme el paso por los escenarios de la zona, en realidad Bueno, sí, nosotros tocamos mucho en la zona nuestra, allá de San Francisco Por acá llegamos hasta Brinkman No nos pudimos expandir más para estos lados Por eso vinimos acá, para ver si podemos entrar más para esta zona Y bien, bien, se lucha porque por ahí es muy costoso Nosotros tenemos muchos instrumentos y somos cinco integrantes Por ahí los vehículos, hay que mover dos o tres vehículos Y hoy en día en las peñas, una persona que organiza una peña Por lo menos tiene que estar con tres o cuatro grupos en el escenario en la noche Y cuesta, cuesta, pero cuesta mucha plata Y por ahí no se puede cobrar bien lo que uno podría, ¿viste? Y nosotros dependemos de esa plata para la grabación de los discos Pero bueno, no, linda, linda experiencia Tocamos mucho Bueno, ahora como empezamos a sumar más instrumentos Decidimos reducir las actuaciones A los que podamos cobrar Que no podamos salir, sacar plata de nuestro bolsillo Pero no, muy, muy lindo No, 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 no Me visitas de noche en mis sueños Vienes a mí, me abrazas, me despierto Donde estás que ya no puedo verte Pero sigues conmigo eternamente A veces necesito tus palabras Pero no puedo hablar con los recuerdos Se me deshace toda la esperanza Y no alcanzo a entender tanta distancia Sabes que te extraño A veces me parece oír tu risa Dicen que en el cielo Uno es feliz, no existe la tristeza Pienso en vos y miro Pienso en vos y miro Las estrellas Déjame que me quede en este día Suspendido en el aire de tu aroma Que la vida me huele a hoja seca Y es más duro el invierno con tu ausencia Llévame un solo instante a tu presencia Que tu ausencia me duele intensidades ¿Quién no hubiera pensado que te fueras? Cuando tu vida en flor era una fiesta Sabes que te extraño A veces me parece oír tu risa Dicen que en el cielo Uno es feliz, no existe la tristeza Pienso en vos y miro Las estrellas Pienso en vos y miro Las estrellas En estos cuatro años Que están con el grupo Y que van de escenario en escenario ¿Qué les deja cada vez que se suben al escenario Y que cantan el cariño de la gente? Sí, todo es experiencia Sí, notamos que a la gente le gusta Más allá de que cuando uno toca en su pueblo Les gusta todo Pero nos queda buena impresión Cada vez que vamos a tocar Y de experiencia te deja de todo un poco Te deja como en cualquier otro trabajo Digamos Agachar la cabeza y darle para adelante Con el contratiempo que sea Que a veces toca Porque no tenemos la posibilidad Por ahí de tocar en festivales muy grandes O cosas así Entonces Nos predisponemos de buena manera Para un escenario de dos tablas O para un escenario grande O sea, siempre deja algo positivo Y el contacto con la gente también Creo que eso es lo más valioso Y más allá de los asados Que seguramente hacen Sí, sí Con la gente Obviamente el aplauso Que la gente baile Que por ahí es lo que buscamos nosotros también Aparte de gustar Apuntar un poco para la parte de danza De folclore Sin hacer precisamente todos los ritmos Todas las danzas Que se bailan Pero bueno Es lindo cuando Bailan Diez parejas en una peña Los temas que toca Eso es lindo, sí Pensar que toda mi sombra me va dejando No me va dejando Un camino detrás del viento Como un olvido me van llevando Me voy sin saber a dónde A dónde el tiempo se esconde Teñendo toda la tierra Apenas soy un sendero Teñendo toda la vida Soy un destello en el tiempo Pensar que seré mañana Es tanto de algún silbido Porque yo tengo silencio Estoy tenciendo mis ojos Pensar es que en esta vida Me duelen poquito a poco La noche viene llegando Y aquí la espero cantando Pensar que mis alegrías Fueron los tiempos de mis antojos Aquella madre que andaba Juntando estrellas para mi asombro La tarde me vio descanso Vivir la sed de mis años En un chutito de seda Volaban mis ilusiones Destinos que se enredaron Entre la infancia y el hombre A ver Estella es la luna Que en los desiertos me alumbra Cuando le abriste el camino Me dijo adiós esa noche Amor que fue solo arena Perdido quien sabe a dónde La noche viene llegando Y aquí la espero cantando Nos vamos a la primera pausa Pero quedate del otro lado Que ya seguimos con más Parte del aire Pensar que toda mi sombra Me va dejando, me va dejando Un camino detrás del viento Como un olvido me van llevando Me voy sin saber a dónde A dónde el tiempo se esconde Teñendo toda la tierra Apenas hoy un sendero Teñendo toda la vida Soy un destello en el tiempo Pensar que seré mañana Es tanto de algún silbido Porque yo también Abrimos el segundo bloque De parte del aire Con más Mate de Luna Y en la soledad Hoy viré de ti Buscando la luz De un amanecer Cuando llegue el alba Viviré 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 La noche adentro irá Vencida de amor La tristeza irá La tristeza irá De mi corazón Cuando llegue el alba Viviré Viviré Compostado del olvido Mi sueño madurarán Mi sueño madurarán Reventando el luz Florecido 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 Cuando llegue el alba Viviré 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 No sé para qué volviste Si yo he empezado a olvidar No sé si ya lo sabrás Lloré cuando vos te fuiste No sé para qué volviste Qué mal me hace recordar La tarde se ha puesto triste Y yo prefiero callar ¿Para qué vamos a hablar? De cosas que ya no existen No sé para qué volviste Ya ves que es mejor no hablar Qué pena me da Saber que al final de este amor Ya no queda nada Sólo una pobre canción Da vueltas por mi guitarra Y hace rato que te extraña Mi samba para olvidar Gracias por acompañarnos Llegamos al final de este programa Y recuerden que nos pueden seguir A través de las redes sociales De Facebook Y también en Youtube Ponen parte del aire Y pueden ver todos los programas Que grabamos hasta el momento Gracias Nos reencontramos el próximo viernes A las 9 de la noche Acá en el estudio 440 Group Y en Canal 50 Mi samba vivió conmigo Fue parte de mi soledad No sé si ya lo sabrás Mi vida se fue contigo Contigo mi amor, contigo Qué mal me hace recordar Si mis manos ya son de bar Tanto apretar al dolor Y ahora que me falta el sol No sé qué venís buscando Llorando, llorando mi amor Llorando, llorando También no olvidarme vos Qué pena me da Saber que al final de este amor Ya no queda nada Solo una pobre canción Da vueltas por mi guitarra Y hace rato que te extraña Mi samba para olvidar Y hace rato que te extraña Pensar que toda mi sombra Me va dejando, me va dejando Un camino detrás del viento Como un olvido me van llevando Me voy sin saber a dónde A dónde el tiempo se esconde Veniendo toda la tierra Apenas soy un sendero Teniendo toda la vida Soy un destello en el tiempo Pensar que seré mañana Es tanto de algún silbido Porque yo tengo silencios Estoy tenciendo mis ojos Estar es que en esta vida Yo tengo silencio